tío hoy es un reto me quiere hacer un reto tony y su familia y todos estamos aquí y quieren llevarme a un sitio y a ver si adivino dónde es entonces pues bueno si vamos a hacer una cima una montaña y a ver si sé dónde es eso mismo a ver si cuando lleguemos arriba adivinar dónde estamos una prueba y este camino es que es igual es un camino fácil ancho no se muestra un montón que me suena un montón que vamos hacia el putz de ser viñas bueno ya veremos ya veremos estar en la cima nos dice pero ahí tenemos una cima y vemos a una que está aquí arriba por aquí bueno y pedro qué bueno yo creo que Que a ti te gusta subir por ahí. Bueno, estamos subiendo, ¿no? ¿Estamos subiendo? Sí, creo. ¿Qué vamos a salir? ¿Sí, no? Ahora empieza ya lo bueno. Buenas vistas. Sí. Ahora empieza una trepadilla. Bueno, deciros que a Pedro lo tenemos un poco liado. No sabe exactamente dónde estamos. Sí que intuye que estamos puidos el Viñas. Que es esta cima. Que vemos que hay gente encima. Pero no vamos ahí. Vamos a otra. Yo creo que al final... Él no ha estado nunca en esta cima. Pero yo creo que al final lo va a saber. En Pedro que está escalando. Pedro parece un gato. Está escalando solo. Pedro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que vas solo. Venga, va. Lo descargue. ¿Eso que ahí no me lleva o no? Vale. No, Pregunt, Pregunt. ¿Dónde estás, Pedro? Tienes que ir a la izquierda. Tienes que ir a la izquierda. Tienes un paso a la izquierda. Bueno, también. Un poquito más arriba. Vale. Vale. A la derecha un poco, Pedro. Los forros son hartos. Ahí es. ¿Eh? Que te coja bien. Que no nos podemos caer aquí, eh. No. Pedro, ¿qué tiempo llevas subiendo solo? Por lo menos... 20 minutos. No había pasado. Es muy guapo. Te gusta esta parte, eh. Vaya. Jajaja. Qué bueno, eh. Jajaja. Graba abajo, que se vea. No, no. Si te he ido grabando. He despistado. Esta subida tan bestia, no se trata de... puede ser viñas. Aparte, no hay ninguna cresta. No vamos por un lado y por otro caída. Estos ratos recto para arriba. Entonces... Es escalada. Ahora ya no sé por dónde es. ¿Eh, Toni? Bueno. ¡Guau! Ahora hay caminito. Tienes roca a la izquierda y los pies caminitos. Vale. Qué bueno, eh, tío. ¡Guau, tío! ¿Cómo te lo estás pasando? Muy súper bien. Estoy flipando. Como siempre. Flipando del todo. Mira qué subida, Tiro. Mira, eh. Qué puta subida. Subiendo. San Pedro el escalador. Uy, cuidado con esta, que se ha movido, eh. Cuánto nos queda. Vale, perfecto. Hacia mí. ¡Guau! Qué bueno. Qué bueno. Un tío. Solo. Ah, es que ha remanido completamente. Aquí hay un modo de esmala. De izquierda. Ven. Estran villas. ¡Guau! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yuk! ¿Qué? ¿Qué pasaba? ¡Tío! Es muy guapo. Sigue, sigue por la pared, Pedro. Sigue por la pared. Sí, sí. Javi, mira qué vistas, tío. Te adivinas. Pero soy de América. Sí, eh. Bueno, lo que vemos aquí delante, Pedro, una pista a ver si vamos cogiendo el rumbo otra vez. Es Segúo de Frara. Sí. Una aguja de 60 metros. Sí, sí. Se lo que es. Sí. ¿Notas el vacío que tenemos debajo nuestra? ¡Vamos! ¡Woo! ¡Eh! ¡Guau! Pues tenemos la aguja delante de nosotros. 60 metros de aguja. Sí. La hemos escalado a veces. La vista es brutal. Y a lo mejor es de Mallorca, ¿eh? Yo no. Yo no estoy tripado, tío. Vamos a hacer spas. Spas de Samonja Prima. La verdad. ¿Se llama así? Sí. ¿Se llama así y tú? Sí. Sí, sí. Un petadito. ¿Dónde estás? Estamos en el Spas de Samonja Prima, casi. Si, pero ¿dónde yo? Estoy solo, eh. Cuidado. Cuidado. Píllate el ciel. Bien, bien, bien. Aquí. Aquí delante tienes otra mano. Vamos a ver. Te coges bien a la derecha, eh. Vale. Tienes, ahora la retiza es mucho más ancha. Mucho más 50 centímetros, ¿vale? Vale. No hay problema. Ahora iremos por el medio de la roca. Vale. Me la voy bien cogido, eh. Sí. Vamos a ver. Y ya tengo, porque no te puedes caer aquí, eh. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Tienes roca en ambas partes, Pedro. Pedro. Eso ahí, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuidado esta. Esta es como la de Pedro. No la pillé. Me apoyo, pero no es tiro de ella. Está ahí. Vale. 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 Guau, Tony, ¿qué sitio más chulo me llevas, tío? Te gusta, eh? Spas de Somón de Primo. Me llevas por unos sitios guapísimos. Qué bueno. Cuidado, piedra. Vale, vale. Mira, como aquí hay un clavo para asegurar el paso. Pero bueno, esto no lo necesitan, ¿no? No, yo no. Ya. ¿Qué? Uh! 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 Es como un niño. Hay mucha. Es como un niño. Hay mucha. Hay mucha nieve. Mírame, mírame. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Estoy hecho un lío, estoy hecho un lío ya. Pero bueno. Tenemos nieve. Queda un cuartito de hora para llegar a la cima. Pedro, Pedro. Tranquilo. Hay nieve, tío. Hay nieve. Trepa sola. Eso mismo. Por aquí, para arriba. No. Ah, izquierda. Eso mismo. Hola. Fíjate, atrás. Venga, Pedro, venga, venga, venga. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Para arriba? Para arriba. Ya. Muy arriba. Muy arriba. Nos queda nada. 10 minutos, ¿no, Toni? Sí, más o menos. 10 minutos para llegar. A un sitio que no sé dónde es. No me quieren decir dónde es. No. Tú aún no lo sabes, ¿eh? No, no lo sé. Pero no lo vas a ver. Pero es muy guapo. A ver si cuando estemos en la cima... Si no lo sabes, te decimos lo que vemos. Vale. Y tal, ¿vale? Vamos por la nieve. Mira. Vamos por la nieve, tío. Estoy grabando los pies. ¿Dónde está? Por la nieve. ¡Woohoo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Y aquí... ¡Guau! ¡Vamos a ver, Pedro! ¡Guau! ¡Estamos en él! ¡Guau! ¡Vamos a ver! ¡Pedro, Pedro! ¡Estamos muy altos, Yub! ¡Estamos en él, en él! ¡No me sale! ¡Estamos muy altos! ¡Muy altos! ¡Muy altos! ¡Muy altos quiere decir él! ¡Muy altos! ¡Muy altos! Ahora veremos cuándo lleguemos a la cima. ¡Esta, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Justo en la cresta. Tenemos vacío en Calama. Lo que hay mucha niebla y no vemos nada. ¡Qué pena, no! En los dos sitios. Y ahí ya tenemos la cima de la monta. Mariona ya ha llegado. ¡Hemos subido mucho, mucho! ¡Muchísimo! ¡El compañero! ¡Porqué! 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 ¡No puedes! ¡Ah! ¡Costia, no me pudo! ¡El compañero! ¡Ah! Dios mío, ya no puedo hablar! ¡El mío es casi que no puedo hablar! ¡Ah! ¡Woo! Habias subido alguna vez? Nunca! Nunca! No me lo creo! No me lo creo! Que bueno! No me lo creo! No me lo creo! Eeeh! Eeeeh! Fumayor! Arriba de los fengores En el episodio geobésico que esta que rida el fengores En el episodio geobésico del fumayor Donde siempre he querido subir. Este sitio es un sitio privilegiado. Hay muy poca gente para subir aquí. Y el Javi. ¡Javi! ¡Javi! Que nunca sale. Y aquí nosotros. ¡Una pasada, tío! ¡Una pasada! ¡Qué guapo! Gracias, Tony. Soy brutalmente feliz. ¡Vamos! ¡Vamos! Es brutal, tío. Es que no me lo esperaba nunca, tío. Ha sido una super bestia total, tío. ¿Dónde he llegado? ¡Qué pasada! Muy bien, muy bien, tío. ¿Cuál será la próxima? No sé, ya veremos, ya veremos. Con esta tónica, las que quieras. Sí.